La doctora, el hecho de que en la reunión que tuvimos el día lunes, cuando hablábamos sobre lo que podría ser la reivindicación del mercado San Juan, ustedes hubieran manifestado de que la decisión está tomada. Y más aún de que se haya enviado un oficio el día de ayer al presidente del barrio San Juan, indicándole que porque no ha presentado las firmas se va a tomar la propuesta inicial, que esa es la decisión que se va a tomar. Ahora, entiendo entonces que se ha estado anticipando el criterio del Consejo Cantonal, si se está advirtiendo de esa manera que se va a dar ejecución a la propuesta inicial. No entiendo entonces para qué se nos ha llamado la sesión de consejos, si ya se está anticipando previamente cuál es la resolución que se va a tomar. Eso por un lado. Por otro lado, señor alcalde, creemos que, como decía el compañero Buenario en la sesión del día lunes, analizábamos esta posición y también en los diferentes medios de comunicación a los que hemos tenido la oportunidad de expresar la situación en la que se estaba atravesando. Hemos visto con sorpresa la ubicación o la pretensión de ubicación de las comerciantes en el trayecto de la Avenida Ruñaba. Que usted mismo, yo fui testiga, la observé también con todas las comerciantes, ya ubicándoles en el trayecto como el mapa que nos está indicando. Bueno, pese a eso, en la reunión mantenida ayer con los moradores del barrio Evo San Juan, a la que todos los consejales se fueron invitados, asistimos tres de las consejales de este proyecto de inicio, se ha manifestado de que el barrio en ningún momento ha sugerido la ubicación en la avenida principal. Una de nuestras inquietudes ha sido y va a ser siempre el hecho de precautelar sobre todo los natos de la ciudad y pensando en que la avenida de Rumiñaba es una de las principales vías de acceso, creo que todos nos manifestamos, o al menos así se entendió en la sesión del día lunes, de que no estamos de acuerdo en la ubicación de la feria en la vía principal de la ciudad. Estamos plenamente de acuerdo en las exigencias, o estoy plenamente de acuerdo en las exigencias que tiene el barrio San Juan, y en tanto a defender los derechos económicos que tienen ellos sobre el tema del sector. Señor alcalde, yo creo que, y compañeros concejales, creo que tenemos que evaluar que por un lado está lo técnico y por otro lado está lo justo también, que el proceso de reubicación de las comerciantes tiene que atender a los requerimientos de los diferentes sectores, no solo de un sector, no a las imposiciones de nadie, sino a las necesidades justificadas de la gente, y creo que eso debe tomarse en cuenta como principal objeto para tomar la resolución. Vemos ahí un plano de que nos presenta el señor alcalde, que ha estado incluido dentro del proyecto del mercado, también en el Banco del Estado. Sin embargo, las inquietudes que habían nacido ayer de la ciudadanía son dignas de replicar en el Consejo, y es que, por ejemplo, el asunto de la reubicación nos va a significar un grave problema social en el momento en que se termine la construcción. Hemos tenido la oportunidad o la experiencia mala, diría yo, del proceso de retorno de las expendedoras de especies menores a la Plaza 24 de Mayo, que cuando ya estuvo listo el espacio donde tenían que reubicarse, no quisieron reubicarse por diferentes razones, y tuvimos que librar más de un año con ese problema, compañeros. Y ayer analizaban la situación de que el momento en que se les ubica en todas las condiciones favorables es difícil proceder al retorno inmediato. Eso, por una parte, por otra parte, yo creo que hay que tomar en consideración esa necesidad sí justificada de los moradores del barrio San Juan, en el sentido de que se mantenga la feria dentro de las cadenas aledañas del sector, no necesariamente en la avenida principal. Hay otras vías que no son de tránsito permanente, y que son amplias, donde podría ubicarse la feria de expendio del barrio San Juan o del mercado San Juan. Mi sugerencia es que se estudie, se estudie así como se ha estudiado la posibilidad que ha planteado, entiendo el señor alcalde, porque de eso tampoco nosotros teníamos conocimiento. También en coordinación con la asociación de expendedoras, entiendo que fue así, pero que se planteen otras posibilidades, porque estamos frente a dos cuestiones que ninguna soluciona la situación que se está planteando. Las necesidades, le pido respeto, señor alcalde, usted no puede burlarse de las intervenciones de sus ediles, así como el respeto que a usted le tenemos. Estoy hablando, señor alcalde, estoy haciendo la propuesta de que se reubique el expedio en las cadenas aledañas del sector, y esa es mi posición, señor alcalde, y me permito también respetar el criterio del compañero Obenaño, pero proponer que se haga un estudio de la reubicación en las cadenas aledañas del sector, que no comprometan la venida principal. Gracias, compañero.